bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado cómo añadir una cámara robótica IP de la marca DAWA el modelo IMO Ranger número 2 a un NBR de la misma marca DAWA el escenario del sistema ya tengo instalada un sistema de cámaras IP con un NBR y adquirí una cámara del mismo fabricante en este caso DAWA que es tipo robótica que me va a permitir audio de doble vía grabar en la memoria etcétera pero mi objetivo es que esta cámara añadirla al NBR no que trabaje independiente nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún tipo de proyecto nos puedes contactar nosotros nos especializamos en lo que son vídeo vigilancia también te invito que te suscribas al canal y que activen la campana para que lleguen las nuevas vídeos nosotros sabemos que para añadir una cámara IP al NBR vamos a necesitar tener a la mano información como el usuario contraseña y qué dirección IP estás en este caso qué dirección IP tiene la cámara IMO donde encuentro yo el usuario y la contraseña el usuario es admin como utilizan todos los grabadores y la contraseña la contraseña la va a encontrar es en la base de la cámara ahí está un sticker en el sticker aparte de estar en el número serial del equipo también va a disponer es de el código este código es el que a mí me va a interesar porque lo voy a necesitar cuando añada la cámara voy a localizar la dirección IP y me va a pedir el usuario y la contraseña el usuario es admin y la contraseña en este caso L2 algo más como yo sé que mi cámara IMO ya sea de forma cableado inalámbrica que está funcionando qué dirección IP tiene qué dirección IP tiene como estamos hablando del mismo fabricante él utiliza un protocolo que ellos lo llaman privado privado significa que es del mismo fabricante ya sea en DAWA en high vision en los grabadores de procedencia china genéricos en este caso vamos se utiliza el privado que es el propio de DAWA son para poderlo comunicarse con diferentes marcas en los siguientes vídeos te comento vamos a hacer por ejemplo con la marca TEPELIN su modelo TAPO HiVision su modelo es VISP para poderlo añadirlo a un grabador ya sea un XVR o un NVR un DVR un DVR un NVR poderlo añadirlo los diferentes marcas y ahí vamos a utilizar ONVIF para poder determinar cuál es la IP tengo dos métodos CONFIG TOOLS y SMART PSS son dos programas del propio fabricante DAWA que lo puedes descargar en la página oficial de DAWA o también yo lo tengo en mi canal CONFIG TOOLS me va a permitir escanear los dos van a permitirnos escanear y poder determinar cuál es la IP que tiene la cámara pero yo ya sé que mi modelo lo puedo identificar con el MAC address con el MAC address que es un número que va a estar pegado también en el sticker en este caso yo ya sé de través del MAC address y el modelo que es 100.124 esa viene a ser y utiliza el puerto número 80 porque hago énfasis porque si hubiera sido HiVision hubiera sido 8000 si hubiera sido genérico 34567 entonces de esta manera yo me percato qué puerto utiliza con el Smart PSS que es un programa que se está en la computadora para poder visualizar las cámaras y muchas funciones más también me da la opción de yo tener autobúsqueda otro escaneador puedo escanearlo me dice el parámetro le pongo buscar y me va a salir qué modelo es en este caso me está indicando que igual forma es la 124 el tipo de dispositivo el modelo el MAC address dos formas de poder es a través del Smart Smart PSS y también tengo del config tools entonces he encontrado las tres variables que necesito una la dirección IP que le he conseguido a través de el programa cualquiera de los dos programas config tools o Smart PSS y el nombre del usuario por default es admin y la contraseña en este caso viene a ser es la que viene pegado en el sticker cuando hagamos la práctica con la marca TAPO de TPLIN el modelo TPLIN de la marca TAPO la marca vamos a darnos cuenta que tengo que crear un usuario ya no es admin tengo que crear un usuario para poderla añadir añado como cualquier otra cámara yo ya sé cuáles son las variables pongo buscar dispositivo yo ya sé que está utilizando un protocolo privado significa que está utilizando del mismo fabricante no es OMBIF OMBIF es un protocolo que me va a permitirme comunicarme enlazarme unirme con diferentes marcas de fabricantes en este caso utilizo el privado y 100.24 100.24 es si yo puedo hacer buscar dispositivos si yo por ejemplo tengo una cámara llamémosle genérica y no me sale la dirección IP no me sale nada significa que esa cámara no tiene protocolo OMBIF y no lo vas a poder añadir entonces si te compras una cámara muy barata es muy probable que no venga con protocolo OMBIF no la vas a poder añadir eso tienes que tomar muy en cuenta esta cámara y mode yo ya tengo ya un poco más de un año y me trabaja muy bien tengo una memoria micro sd y quiero añadirle el día de hoy a mi grabador a mi NBR y le estoy compartiendo a ustedes en filtro es para poder seleccionar el listado solo cámaras IP solo grabadores o solo en este caso cámaras robóticas en este caso me dice que también le encuentra un HBR cámaras IP esto es un grabador esto viene a ser cámaras IP y las cámaras robóticas ya sabía que es la 100.24 lo selecciono y le pongo añadir y luego de añadir ya la cámara debe de mostrarme pero me percaté que me bote un error ¿por qué? porque simplemente lo he añadido pero sin cambiarle la contraseña recuerden que la contraseña está en el sticker pegado en la base de la cámara como la modifico o lo edito selecciono el cuadro donde yo voy a afectar pongo registro de cámara me voy a editar ya sé que es la 100.24 124 y aquí yo le voy a colocar es la contraseña que está donde dice código en la base de la cámara y nada más ahí tiene que aparecerte eso me ha funcionado correctamente no te olvides de suscribirte los productos de video van a ser con diferentes marcas de cámara robótica recuerda que es importante que compres que tenga protocolo ONBIF si vas a enlazarlo con diferentes fabricantes bueno gracias y saludos desde Guayaquil Ecuador